Bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en Fútbol Picante, edición de la tarde, y bueno, por supuesto vamos a comentar lo de la Champions, vamos a hablar de la Lega de Campeones de la CONCACAF, de Lobos Guap, que tiene nuevo técnico, el nuevo técnico es el que era auxiliar de Rafael Puente del Río, el Borita Alcántar, que se ha quedado con el puesto, y vamos por supuesto a debatir sobre lo que viene en la fecha catorce ya, el torneo se vuelve adulto por lo pronto la directiva del equipo de Lobos con muy poca categoría, porque hay que tener categoría, eso pienso yo, porque cada quien es libre de decidir cuándo quita un técnico, cuándo quita un futbolista, cuándo quita un directivo, tú como dueño decides qué haces, pero hay que tener categoría, y no la ha tenido para mí, y lo voy a platicar con Barack Feber, con Jorge Petrasante, con Héctor Huerta, para mí no ha tenido categoría, puede decidir lo que quiera, insisto, puede estar bien o mal, pero decir, la directiva del club informa, aparte con fecha de dos de marzo, que no se dieron cuenta, y no aparece. Rafael Puente del Río, y la mayor parte de su cuerpo técnico, así dice, informa, el cese, de Rafael Puente del Río, y la mayor parte de su cuerpo técnico, la mayor, porque ya tenían medio puesto ahí el asunto del Borita Alcántar, ya se veía que por ahí el Borita quería ser el técnico. Por otra parte, se da a conocer que de forma interina toma la dirección técnica del primer equipo, Daniel el Borita Alcántar. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros, pero no aparece lo que yo quería que se diera a conocer sobre los resultados que había tenido Rafael Puente como estratega. Dice, Rafael Puente hace algunas horas, profundamente agradecido por la oportunidad, cumplí mi sueño, lo entregué todo y crecí como persona y DT. Ahora prepararme aún más para lo que venga. Lobos Guap, los llevaré siempre en el corazón. Me da muchísimo, muchísimo gusto que Rafael Puente sea agradecido, pero yo quiero agregar esto mientras vemos cómo se despide Rafael Puente. Hablaba de la categoría y no lo vimos en el comunicado porque era muy, muy, muy largo, pero, pero dice, ya lo cambiaron. Bueno, habla de los resultados. Voy a saludar y ahorita lo encuentro. Querido Héctor Huerta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Da a conocer, es que puso los números, no sé si ya lo quitaron. Sí, sí, las derrotas que había tenido. Las derrotas y los números y tal. Yo le preguntaría, sobre todo a la hija del rector, si sabe cuánto costaba la franquicia de Lobos Guap cuando nadie conocía a su equipo y cuánto cuesta ahora. Eso no lo puso. Tendría que haberlo puesto. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que fueron un año muy bueno desde el ascenso, desde cómo consigue el primer título del ascenso y luego cómo consiguen la final de finales de Liga de Ascenso, su pase a Primera División. Ahí muy bien, el siguiente semestre muy bueno ya en Primera División, 23 puntos, fue extraordinario para un equipo recién ascendido, que se armó prácticamente con lo que bien le cayó ahí gratis, porque con lo que consiguió Rafael. Gestionó directamente a Rafa que le prestaran jugadores y hizo un trabajo muy bueno, 23 puntos, pero este torneo, hay que decir la verdad, digo, es muy amigo Rafa, pero hay que ser más amigo de la verdad, este torneo es lamentable, nueve puntos solamente, me parece un de los, reconociendo que Rafa va a ser un gran técnico, ojo, reconociéndolo, también cometió errores, y hay que decirlos también, el no elegir un portero bueno, es terrible, cuando tú no tienes un buen portero, que te meten los goles hasta ellos solos, ya, es terrible, ¿no? O sea, se les resbalaban como mantequilla. Tendría seis puntos más. Tendría diez puntos más. Fácil, fácil. Entre Lucero, Villalpando y Canales, entre los tres no armas medio portero bueno, entre los tres juntos, ¿eh? No, no es terrible. Y el diagnóstico de no tener un buen portero te lleva a cometer un error gravísimo. Y el otro diagnóstico para mí equivocado es Julián Quiñones, ya te había llegado borracho veinte veces. Bueno, en el primer torneo que haces veintitrés puntos ahí, adiós, mijo, que te vaya bien. Porque si en el segundo lo tienes y no lo pones, lo mandas a la sub veinte, entonces estás desaprovechando la posibilidad de tener ahí a tu goleador. Claro, te llegó cinco veces borracho en la semana, bueno, pues ya no lo pongas y ya, que es muy joven, que tiene veintiún años, sí, pero el diagnóstico es vete para allá y traigo un centro delantero que me garantice nueve o diez goles por torneo. Digo, nadie te garantiza, pero uno ya ha probado que dices tú, este me puede hacer nueve goles para que estos nueve goles te signifiquen doce puntos, trece puntos. Un portero y un goleador son fundamentales en un equipo que está peleando. No querían gastar, Héctor, ya lo encontré. Ah, bueno. Mira, dicen bajo su dirección se disputaron, que me parece que sale sobrando, en el máximo circuito un total de treinta partidos, de los cuales se consiguieron nueve victorias, cinco empates, y en dieciséis ocasiones no se sumó. Me parece que sale sobrando, ¿no, Pietral? No hay categoría. No, exactamente. ¿Cuánto costaba la franquicia y cuánto cuesta ahora? La clase y la categoría no no se compran, ¿no? Ves de un lado lo que escriben y del otro lado también lo que responde o lo que agradece Rafa Puente. Se nota claramente, yo no sé quién asesore a la gente de Lobos Buap, pero me parece que se equivocan, sobre todo en las formas, ¿no? La decisión es de ellos y ya decidieron arriesgar mucho su permanencia en la primera división, tomando esta decisión pues allá ellos. Lo que sí creo que Rafa gana es que se coloca en esa que llaman famosa baraja de directores técnicos de primera división y no le va a faltar trabajo para continuar inclusive en un equipo más importante. En cuanto a los errores de esta campaña, sí, y todos los técnicos, todos cometemos errores, de todos ellos se debe de aprender. Lo del portero también creo que sí gestionó mucho Rafa para armar un plantel que fuera lo más competitivo posible. Yo no sé hasta qué punto podía haber conseguido un mejor portero, un portero quizá de mediana calidad, pero sí le faltó porque varios puntos. Bueno, con decirte que en este momento, si no existieran esos errores garrafales de los porteros, ya estaría salvado lobos guata. A ver, me da mucho gusto saludarte, por cierto, tú eres muy duro, muy seco, eres de poco corazón. Ah, caray. No tienes sentimiento. Ande, pues. No tienes equipo de fútbol, ande. Eras cruzazulino, llorabas y se te acabaron las dos. Con razón. Qué barbaridad. Y no veías tanto a Rafa como nosotros, por eso lo digo. Te pido que seas muy sincero en tu punto de vista y si el fútbol tiene memoria o no, porque ahora se habla de la memoria y que Rafa los ascendió y que les dio la posibilidad de llegar al máximo circuito y que ahora lo quitan y que es ingrato el fútbol. ¿Cómo lo ves tú? Y todo es, ya sabes, con cariño, porque yo sé que a mí, a pesar de que eres seco de corazón, me quieres. Gracias, 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 Ángel. Mira, después de tu introducción, tu editorial, tus saludos, tu presentación, te agradezco que nos des al resto los treinta y siete minutos que nos te dejó medio programa, te dejó medio programa. No, a ver, obviamente es difícil, ¿no? Desvincularse de de un lazo afectivo que que creo que a todos en mayor o menor medida nos unen a Rafa Puente. Eso está por supuesto. Rafa es una persona sumamente inteligente que las críticas también las valorará en su justa medida y sabiendo también de quién vienen. Dicho lo anterior, hablan del comunicado de de Lobos Guap, yo creo que sí no pasaba nada, si incluías las estadísticas que tuvo Rafa Puente para ascender al equipo, es decir, además de las victorias que consiguió en primera división de los empates, cuántos no consiguió desde que llegó al equipo en liga de ascenso. Es un detalle, no me parece tampoco tan grave. Me parece, eso sí, que al final a Rafa Puente, más allá de las malas decisiones que pudo haber tomado durante este segundo torneo, lo que realmente le cuesta la cabeza, más allá de lo que dicen puntuales decisiones o los porteros que claramente le han quitado puntos, no olvidemos que al final la decisión viene condicionada por un pánico, un pánico en la directiva que ve cómo el Veracruz se va acercando. Y si el Veracruz se ha ido acercando, ha sido por escándalos arbitrales. El último, el del último minuto en el partido, en el Pirata Fuente, un penal que ya se había marcado, que además estaba bien marcado y que al final no se cobra y que le regala dos puntos al Veracruz. A partir de ahí, si no hubiera ocurrido eso, ¿no? Algo que no estaba en sus manos, algo que ocurrió en otro. La mano, la mano. Con lo de la palmera. La palmera arriba, claro. Y eso se jugó en estadios que no estaban al alcance, porque claro, cuando tú diriges y el árbitro te afecta a un partido en el que tú estás dirigiendo, bueno, hay una culpa compartida entre jugadores, árbitro y el director técnico. Aquí no estaban en las manos del técnico de Lobos Buap los errores o las malas decisiones, incluso escandalosas, como esa última, ¿no? En el Pirata Fuente, en el partido del Veracruz, en fin. Eso hay que dejarlo claro, más allá de que hoy ha perdido o ayer ha perdido el trabajo, un chico que tiene mucho talento, al que estimamos, y que hizo, en el término general de su gestión, un muy muy buen trabajo. Bueno, regresando de escuchar a Joel Morales, porque está en Puebla, vamos a platicar del futuro de Lobos, del de Veracruz, y del de Rafael Puente, pero primero queremos saber qué ha pasado, cómo amaneció Puebla, cómo amaneció la universidad, y cómo amaneció Lobos Buap. Querido Joel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué novedades nos tienes. Hola compañeros, buenas tardes, saludos para todos. Este es ese de Rafa Puente, del equipo de los Lobos, ha dejado algunas incógnitas, como ya lo mencionaban, ¿por qué se ha quedado Daniel Alcántar? Si fue Rafa Puente el que invitó al Borita a este proyecto. Entre otras cosas, los jugadores, bueno, también lo que ya se sabe es que pidieron hablar con el rector para que lo reintegraran al equipo a Rafa Puente. Hoy por la mañana llegábamos muy temprano en la universidad, no nos dieron acceso, es tan prohibido para los medios de comunicación, pero bueno, pudimos observar que Luz Esparza estuvo en el entrenamiento y después al término del mismo, todos se reunieron al centro de la cancha, me imagino, para hablar y para tratar esta, tratar de darle una solución a esta situación. Acabamos de ver pasar a Rafa Fernández, el director deportivo, que la orden ha sido muy clara por parte de los jugadores, es nadie puede hablar con la prensa y nadie puede dar alguna opinión al respecto del cese de Rafa Puente. Por ahora hay muchas incógnitas, precisamente aquí a las afueras de la Universidad Benemérita de Puebla. Joel, preguntarte cómo lo tomó el medio local, qué dice el medio local de la salida de Rafa Puente, sé que no pueden hablar los futbolistas, pero me imagino que habrás visto algunas caras, van a jugar contra Cruzur el próximo sábado, el estado de ánimo debe de ser un punto importante, parece que se retornó de Lobos, cómo ves, la gente en Puebla está a favor de la destitución o en contra. No, Ángel, la verdad que ha pasado algo quizás un poco raro, porque lo podemos checar hasta en redes sociales, mucha gente se proclama a favor de lo que ha pasado con Rafa Puente y que están con él. Justamente hacíamos algún sondeo con las personas de aquí, de la universidad, y ellos mencionaban que les ha sorprendido por completo por cómo se venía manejando, y sobre todo porque en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar con Luz Esparza, la presidenta de los Lobos Boab, ella nos mencionaba que muchos técnicos le habían mandado currículum y proyectos, pero que ella estaba encantada con lo que estaba haciendo Rafa Puente y que hasta el final se le iba a apoyar hoy con las decisiones que se han tomado, la verdad que que nada tiene que ver con sus palabras. Sí, los jugadores con cara quizás un poco de desaliento por lo que está pasando en el equipo y después de que tenían algún colchón importante para salvarse, para permanecer en la primera división, ahora bueno, se ven un poco nerviosos porque Veracruz los empieza a alcanzar. Vimos también a Facundo Herpen, a Irven Ávila, a los peruanos, Jordan, que simplemente no quieren hablar con los medios de comunicación y ni siquiera te voltean a ver. Ellos saben lo que están pasando y sobre todo porque una de las cosas que mencionaban es que Rafa Puente era prácticamente amigo de la de la institución y él era el único que podía salvar este barco. También lo ha mencionado así Carlos Morales que él decía que en algunas ocasiones tenía otros técnicos pero ninguno con la juventud y lo renovado que estaba Rafael Puente del Río. Gracias Joel, te mandamos un abrazo, estamos pendientes. Bueno, la información, si pierde Lobos Guap contra Cruz Azul y pierde Veracruz contra Chivas, los dos si pierden el fin de semana, Lobos será el último lugar de la tabla de conscientes. Si Lobos no hace mínimo dos puntos, está descendido, pase lo que pase con Veracruz y de ahí ya se derivan algunas combinaciones. Pietra, es buena decisión, le quitar a Rafa Puente y es buena decisión sobre todo, ya está fuera Rafa Puente, que se quede el Borita Alcántar. Las dos. Hubiérase decantado por algún técnico. Las dos son son malas, mira, si yo no entiendo lo de Borita Alcántar, para mí hay que ser leales a la causa siempre y si alguien te lleva un trabajo y luego de ese te va sobre todo en este aspecto director técnico y auxiliar, te tienes que ir con él, a mí me parece, ¿no? Por ese lado. Y por el otro yo creo que si alguien podía ir en el camino hacia salvar a este equipo, ese era precisamente Rafa, porque conoce las las entrañas, él llegó con muchísimas ganas, llegó pidiendo la oportunidad, si recuerdan, llegó haciéndolo, pidiendo solamente dirigir cinco partidos y se quedó hasta ahora obteniendo resultados del ascenso, 23 puntos la campaña anterior y lo que sucedió ahora. Entonces, aunado a las situaciones arbitrales, como ya decía Barak, que en la última igual se terminó tomando una buena decisión, pero la cuestión arbitral sí afecta, cuando no puedes inclusive meter las manos, te afecta más y lo sientes más, por todos esos aspectos, son erróneas las decisiones tanto de quitar a Rafa como de Borita de mantenerse. Héctor, te lo pregunto a ti, se lo pregunto también a Barak, y si quiere agregar algo más, Pietra, por supuesto, hablabas de que hay que decir la verdad, así lo has manifestado toda tu carrera, Héctor, a pesar del cariño. Es el más amigo de la verdad. Es correcto. Tú hubieras quitado a Rafael Puente y tú, Barak, lo hubieras quitado. No, bueno, ya la decisión de quitarlo me parece que, a pesar de que los números no le favorecen, en realidad nueve puntos en un universo de treinta y nueve que ha disputado, es muy, muy poco. Es difícil que algún técnico lo sostengas aún con esos números, pero conociendo el proyecto, conociendo el interior del grupo, había unas manzanas podridas ahí dentro del grupo, que no las, me parece, no las supieron arrancar a tiempo, pero yo hoy, me parece que es más riesgoso cambiar de técnico en este momento, que dejar al mismo técnico. Es decir, si vamos a morirnos, nos morimos todos juntos aquí, porque entonces ya viene la motivación que Rafa pueda impregnar en el grupo, decir, a ver, miren, si no hacemos ningún punto y Veracruz tampoco, las matemáticas, aquí tienen que entrar las matemáticas, cero puntos los dos, se va Lobos. Un punto de Lobos, cero de Veracruz, se va Lobos. Dos puntos de Veracruz, cero de, perdón, dos puntos de Lobos, cero de Veracruz, se va Lobos. También con dos y cero. Con dos y cero. Tres puntos de Lobos y Veracruz cero, ahí empieza a salvarse. Pero luego con Veracruz, haciendo dos puntos y Lobos tres, que es muy probable que llegara a suceder, se va Lobos también. Y en cuanto más vaya subiendo puntos Lobos, más posibilidad. Para mí el número mágico era seis. Si Lobos lograba seis de doce, pero es difícil pensar que va a ganar seis cuando solamente ganó nueve en trece partidos. Es muy difícil con este proyecto sostenerlo. Yo no lo hubiera sacado. Yo lo hubiera dejado y hasta el final. Cerramos contigo, Verac. Yo no lo hubiera sacado, pero también he de decir, honestamente, que no lo hubiera traído en su momento. Y eso creo que también es momento de reconocerle a Lobos Buap en este momento, en el que creo que casi todo el mundo coincidimos en que su decisión ha sido censurable, pero también en su momento apostaron por un técnico sin experiencia, por un técnico que una apuesta que venía de muchos medios diferentes y que por ahí podía generar muchas dudas su capacidad para dirigir un equipo. Y Lobos Buap, cuando yo, por ejemplo, no me hubiera atrevido si hubiera tenido que tener la decisión de contratar un chico como Rafa, acertaron, claramente acertaron. Y ahora, cuando son presas de pánico a cuatro partidos del final, me parece a mí que si apostaran por un técnico de fuera o de dentro, que quisiera tomar el proyecto, que realmente pensaran que podría sacudir al equipo en cuatro jornadas, sería un poco más empático con la decisión de Lobos Buap, a ver qué pasa en esos últimos cuatro partidos, pero dejar a alguien que de todas maneras ha sido parte del proceso como Alcántara, me parece un error. ¿Quién tendrá mientras vemos y participe con nosotros? ¿Quién tendrá? Nada más díganme, contéstenme, Rafael Puente o Lobos Buap más futuro. Para ti, Héctor, nada más dime quién. No, evidentemente Rafa Puente. Rafa, para ti Pietra. Sin duda, Rafa. Para ti, Barak, la pregunta es necia. Perfecto. Bueno, ¿qué te pareció la decisión de Lobos de César a Rafael Puente? Participe con nosotros a través de arroba futbolpicante, nuestra cuenta de Twitter. América, América hoy juega en Toronto contra el mejor equipo de la MLS. Lo es el América, el mejor equipo de la liga, lo platicamos.